Donde nuestro Duarte recoge esto con su bolero ¿Cómo fue? ¿Cómo fue? No sé decirte ¿Cómo fue? No sé, ni sé explicarme qué pasó Pero de ti me enamoré Fue una luz que iluminó todo mi ser Tu risa como un manantial Lleno mi vida de inquietud Fueron tus ojos O tu boca Fueron mis manos Fue a lo mejor la impaciencia De tanto esperar A que llegaras ¿Cómo fue? No sé decirte ¿Cómo fue? Dice explicarme qué pasó Pero de ti Me enamoré Me enamoré Me enamoré Me enamoré Fue a lo mejor la impaciencia Fue a lo mejor la impaciencia Fue a lo mejor la impaciencia De tanto esperar Fue a lo mejor la impaciencia De tanto esperar Me enamoré Me enamoré Me enamoré Una clase De demostración Cómo se canta Cómo se respira Cómo se unen las frases Digamos, eso no fue tan fácil Ahora voy a hacer descansar un poquito ¡Gracias!